Mamita linda dame el café Mamita linda dame el café Mamita linda dame el café Pero eso no te quita la sed Mamita linda dame el café Tengo otra cosa mejor pa' usted Mamita linda dame el café Si tú te esperas lo tosaré Mamita linda dame el café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer Todos quieren de mi café No sé qué hacer, ay no sé qué hacer Todos quieren de mi café Uy, adiós Mamita linda dame el café Mamita linda dame el café Mamita linda dame el café Pero eso no te quita la sed Mamita linda dame el café Tengo otra cosa mejor pa' usted Mamita linda dame el café Si tú te esperas lo tostaré Mamita linda dame el café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer Toditos quieren de mi café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer Toditos quieren de mi café Bueno Dame el café mamita Lo tostaré, lo tostaré mi amor Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer Toditos quieren de mi café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer Toditos quieren de mi café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, loditos quieren de mi café Ay no sé qué hacer, ay no sé qué hacer, loditos quieren de mi café